Amigos del Maestro presenta, hoy, por esta escalera, viene bajar, no, no viene bajando nadie. Tenemos desde algún lugar en Estados Unidos, en los United, Máscara Púrpura. ¿Cómo estás, Máscara Púrpura? No, gracias, gracias, aquí, aquí para saludar a la gente, a la afición, a la gente que sigue la lucha libre, la buena lucha libre y Máscara Púrpura. Así es, Máscara. Oye, platicábamos en entrevistas anteriores, o no, no, más bien, te lo comentaba ayer, la cuestión de las empresas norteamericanas. Cada vez es más frecuente que vayan luchadores mexicanos a probarse a Estados Unidos. Y me decías la cuestión del tiempo con la familia. Es más, no vayamos muy lejos, me comentaba la cuestión del Consejo Mundial de Lucha Libre. Llegó un momento en que tú dijiste, no, voy a dedicarle más tiempo a mi familia y a otros asuntos, porque es muy absorbente el hecho de pertenecer a una empresa. ¿Cómo es tu manera de pensar actualmente? ¿Es la misma? ¿Cómo puedes comentarnos acerca de esto? Pues, primeramente, creo, para aclarar un poco de, a lo mejor, alguien que se está conectando en este momento, en esa pregunta, había hecho yo el comentario que por falta de trabajo, por falta de, de, del momento para, para estar en México, tomé la decisión de, de retomar, de estar con mi familia, que estar, estar más en Monterrey, que es donde, donde, donde era mi casa. Entonces, a la vez, por esa decisión, tuve que alejarme un poco más de, de lo que es, México, el Estado de México y, y todo lo que es, lo que no era para, lo que era el sur de México, ¿no? Entonces, eso un poco influenció también mi llegada acá a Estados Unidos. Ok, muy bien. Y, si llega a haber algún ofrecimiento, ¿qué pondrías en la balanza? ¿De alguna empresa? Bueno, ahí, exacto. Entonces, también, como decías, que, que ahora, ¿cómo pienso? Pues, sí, o sea, hace cuenta que ahora, eh, por una buena oportunidad, claro que uno va, 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 va a buscar, si uno estuviera en una empresa ahorita, pues, uno va a estar allí, y, y mientras le estén dando trabajo a uno, uno va a estar constante. Creo que ahorita las, las, las empresas, como dices tú, que andan buscando mucho mexicano, eh, hay empresas que ya las tienen, y hay empresas que, como un servidor, ah, próximamente vamos a estar en R.O.W., que es la empresa de Booker T, el, el luchador de, de, de WWE, o, o, ex luchador vigente de WWE, y, eh, pues, que está en Houston, ¿no? Entonces, si esta empresa me brinde las puertas, eh, estoy dispuesto a, a estar allí constante y, y, y amarrarme ahí en esa empresa. Ok, bueno, siguiendo un poquito con este tema, hace poco, o bueno, ya hace tiempo, platicé con Magno, que estuvo un tiempo, unos meses en, en WWE, y me comentaba de que al pasar del tiempo, él se fue, pues, si no molestando, si estaba inquieto de que no lo, no lo ocupaban para trabajar, ni en NXT, ni en SmackDown, ni en Raw, ni en, ni en, ni en, o sea, que tuvo muy pocas funciones, en un periodo muy largo de tiempo, creo que eran 11 meses, y lo ocuparon, no sé, 5 veces, en 11 meses. Y llegó un momento en que se frustró, llegó un momento en, en que no estuvo de acuerdo con que no lo ocuparan tanto, aún así que, pues, le estaban pagando su sueldo, y que no, no tenía ningún problema en ese aspecto. Bueno, en tu caso, ¿cómo sería la falta de trabajo aún recibiendo una remuneración? Pues yo digo que ahí es, depende el, en el criterio de cada quien, y, y, y la entrega de cada quien. Yo digo que, como decir, en la cuestión de Magno, y, y las experiencias que he tenido yo con las personas que han estado en WWE, que ahora ya no están, y, y se me imagino por qué, que a lo mejor era, los hacen viajar horas. Claro, tratan de sacar las luchas muy, muy cercanas, donde puedes viajar de una a otra, dos, tres horas. Pero la gente lo que no sabe, lo que no entiende, es de que hay grabaciones, a lo mejor tú luchas hoy, y no la pasan hasta en una semana. Entonces, si, si, si a ti te tienen viajando dos, tres horas, subes a luchar, y por una cuestión u otra, no más luchaste cinco minutos. Luchaste siete minutos, diez minutos. Entonces, como Magno, me imagino que, que, no hablo que yo sé exactamente lo que le pasó, pero me imagino por ahí va la línea de que, imagínate, si, si en once meses nomás subió cinco, siete veces, qué desesperante es de que estás lejos de tu familia, estás lejos de tu gente, y, y no te, no te, no te, no te dan una idea clara de lo que, lo que va a pasar contigo, porque no saben exactamente, están tratando de ver, a ver cómo te acomodan, y te mandan tres horas de luchar, y nomás subes cinco minutos, y sabes que no, no tienes luchas hasta de aquí a un mes, y vuelves a viajar otras cinco, seis horas, y otra vez, unos diez minutos. Entonces, sí es desesperante, sí es desesperante, y yo digo que, que mis respetos para la gente que está ahí, ahorita como, como lo que es Garza, lo que es Humberto Carrillo, mis primos, mis respetos para ellos, porque ahorita están jóvenes, tomaron la decisión de vivir en Orlando, y de ir viajar, ¿verdad? Entonces, lo bueno es que a ellos sí les va muy bien, y los trabajan muy seguido, pero sí me platican que de repente subes y una lucha se va en un dos por tres de diez o doce minutos, y pégale otra vez unas tres, cuatro horas a otro lugar, y espérate el próximo día, y así. Pero sí me imagino para la gente que no los trabajan, es muy desesperante. En tu caso, ¿tú tomarías alguna decisión drástica de decir, ¿saben qué? Ahí tienen el trabajo, o ¿qué pensarías tú en ese aspecto? O sea, vaya, ¿qué decisión tomarías? ¿Esperar, esperar, esperar, o de plano así hablar con la gente, o qué harías tú? No, creo que ya ahorita, ya con la experiencia que tuve del Consejo Mundial de Lucha Libre, siento que sí fue prematuro el que yo me saliera. También me pasó lo mismo, me desesperé, pero creo que la gente tiene que saber que cuando yo llegué, era el boom, el boom de místico. Entonces, la gente lo quería para todos lados. Entonces, querían personas como lo que es el estuca, lo que es máscara púrpura, lo que es sagrado, la máscara. Querían luchadores como nosotros, que éramos ágiles, para reenforzar el cartel, para cuando ya estuviera místico, la gente ya estuviera a reventar. Gente como el volador también, o sea, luchadores que llevaban ese mismo estilo aéreo, levantar al público para cuando ya estuviera él, y las cosas en su tiempo maravillosas que hacía, y los enfrentamientos que tenía muy fuertes, pues la gente ya estaba a reventar ya cuando él subía. Entonces, ya con ese ejemplo que tengo yo del Consejo, de cuando él estaba en su boom, y trabajó yo a diario, a diario, y a veces trabajaba tres, cuatro, cinco veces al día, porque luchabas en el Estado, regresabas a Coliseo, y de Coliseo a veces ibas a otra, así, o tenías dos en la mañana, ibas a Coliseo, y luego a otra. Entonces, a veces tres, cuatro veces al día trabajaba. Por eso mismo de que cuando él estaba en su boom, llegué yo con mucho trabajo. Había un lugar que no estaba lleno, y a mí me tocó la suerte cuando yo llegué a trabajar a diario. Entonces, una vez de que hasta tres meses trabajé a diario, y varias veces al día. Entonces, cuando pasa ya todo, cuando ya empieza a bajar la lucha, y por cuestiones de que el gobierno, que problemas que había de la delincuencia y todo eso, cuando baja la lucha, máscara púrpura, y varios elementos, nos bajan el ritmo de trabajo. Para uno, pues fue desesperante el estar ahí, y no poder trabajar seguido. Entonces, en esa desesperación, uno busca por dónde irse, o, ¿cómo te digo?, regresar con la familia, y esperar que pase lo que estaba pasando. Ya en eso, pues uno, uno se abre, y busca, como te digo, ya, ya, sigue luchando en Monterrey, o, o ya venir acá para Estados Unidos. Entonces, con eso dicho, como te digo, para ellos, sí, sí deben de sentir, pues te digo, ahorita ya, con esa experiencia, yo digo que ya me esperaría más. Si yo estuviera en un David David, obviamente estuviera ahí esperando, obviamente te pagan muy bien, creo que eso también lo que era en el concepto, era de que ya no luchabas, y ya no ganabas tanto. Pero acá en David David, aunque no luches, ganas. Entonces, con la experiencia del consejo, yo digo que yo, yo sí me aguantaría. Ok, ahora, porque yo veo, al Gran Metalik, veo al mismo Lince Dorado, que no es mexicano, pero es latino, veo a los Garza, que a lo mejor no les están dando tanta exposición, o no les están metiendo por, bueno, ahorita Humberto Carrillo va por el de Estados Unidos, que es una oportunidad muy importante, y ha tenido enfrentamientos hasta con Seth Rollins, muy, muy, de mucha calidad. Pero, comparados con otras figuras, con otras estrellas, pues no tienen tanta exposición. y oigo, veo muchos comentarios en las redes, no, es que no aprovechan a los latinos, y no aprovechan a los latinos, y, y no les dan juego, y no les dan cosas importantes. pero yo también me pongo a pensar la cuestión económica, oye, ¿cuántos de ellos no están recibiendo los mejores salarios, que van a recibir quizás, en mucho tiempo, van a poder hacer su casa, van a poder darle, este, todo lo que, lo que la familia les requiere, y van a poder hacerse un patrimonio, trabajando, pues, honestamente, lo que les gusta. Y, y, y también, yo digo que también, los, los ponen una posición, dentro de, de, de lo que es el círculo luchístico, si, si no la tenían antes, o si la tenían antes, la van a tener más. Ahí está como con Andrade, ah, tenía su reconocimiento en México, va para allá, y regresa, y ya, ahora es el ídolo, ¿no? El ídolo Andrade, y no sé qué, entonces, es un ejemplo de que, no importa, si no llegas, a las mayores, el simplemente estar ahí, te ganas un reconocimiento, y al regresar a México, va, va a ser, un, vas a disfrutar más, el público, porque hay mucha gente, que, que te sigue más, cuando estás allá. Claro, por ejemplo, Strohman, ahora que salió de, de la empresa, se rumoraba, que estaba pidiendo, las perlas de la Virgen, por presentarse, de forma independiente, entonces, también es algo, que te ayuda a cotizarte, ya que regresas. Exactamente, esa, esa es la palabra, cotizarte. y, 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 vas a hacer este, un, vas a, vas a ganar un buen dinero, por el hecho, o vas a poderte cotizar, por el hecho, hey, yo estuve en aquella empresa, que, oye, es que no luchaste tanto, y es que no ganaste tanto, bueno, sí, pero estuve en la mejor empresa, o sea, y, estuve compitiendo, con los mejores luchadores del mundo, porque realmente, sí hay muchos, de los mejores luchadores del mundo, en la empresa. Ahora, esta, esta sí la, sí la quiero, y, y creo que varios compañeros van a, a estar de acuerdo, de acuerdo con esta. No es que tú tengas que llegar a luchar con un Undertaker, que tú tengas que llegar a, a luchar con un Triple H, con, con, ¿cómo se llama? Con todos los luchadores de, de más peso. Es más tu reto, de hacer, que la gente voltee a ver, el, tu categoría. O sea, si, si tú eres un Cruiserweight, o si eres un peso ligero, ¿por qué no hacer, que la gente voltee a ver, hacia abajo, en lugar de los pesos pesados? Entonces, siento que eso sí, es el reto para los mexicanos, que están allá, de que en lugar de que ellos, aspiren, a luchar con los de arriba, mejor aspiren, a que los de arriba, volteen a ver hacia abajo. Ese es, ese es otro punto de vista. Claro, en WCW, pasó lo de los cruceros, que fueron una sensación. eso es lo que digo, porque, ahora, los luchadores, a lo mejor, no, no, a lo mejor no han llegado a eso, porque creo que, su mentalidad, tal vez, está enfocada, en que, ¿cuándo me van a subir? ¿Verdad? ¿Cuándo me van a subir? En lugar de decir, ¿por qué no hago fuerte, mi división, y que los de arriba, volteen hacia abajo? Así es, así es. Bueno, y en el ámbito independiente, lo que, lo que hay más, son crucerways. Sí, sí, claro. O sea, cuando regresas, al ámbito independiente, te encuentras, que, que la mayoría, de los independientes, no son pesos completos. Sí, claro. Ahí está, hay, hay muchísimos ejemplos. Bueno, Máscara, ahorita que comentabas, de los Garza, me gustaría, que nos comentaras un poquito, acerca, y la otra vez tuvimos, a, a, a Don Humberto, y a Humberto Junior, platicando, este, quisiera que nos comentaras un poquito, acerca de Humberto Garza, Senior, el, el, el patriarca de los Garza, ¿qué, qué nos puedes comentar acerca de él? No, es una persona, súper humilde, una persona que, que te hace reír, una persona muy alegre, siempre, y siempre, siempre tiene algo que decir, muy, muy ingenioso, y una persona con un corazón muy, 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 con mucho afecto, mucho, mucho, mucho cariño para su círculo, para, para nosotros, los sobrinos, para nosotros, los, los, los tíos, y todos, todos los, todos nosotros que, que estamos dentro de, de la familia circula, del mismo círculo, y muy cariñoso con su familia y todo, y, y, y le tiene un respeto a la lucha libre, y creo que es por eso que, que fue un gran error. ¿En algún momento te dio algún consejo, te guió en esto del deporte? Sí, nomás de no, no soltar, no soltar el ritmo, de, de siempre buscar a, a ser el mejor, y, y siempre buscar, eh, no aflojar, el, el, ¿cómo te diré? El nivel, nunca aflojar el nivel que tiene uno. Ok. O sea, no, no ser conformista, básicamente. Bueno, entonces, aquí yo, yo, yo veo dos cosas. Una, el nivel, el nivel, de profesionalismo, de los luchadores. Yo no los conozco, ni los he visto y no quiero hablar mal de ellos, pero creo que ellos o cualquier compañero va a estar de acuerdo con lo que yo voy a decir. Aquí en la lucha libre, nadie se pone, nadie se quita y nadie se acomoda. La lucha libre es un dame y tal, te, te daré y, y un ego dentro del ring. Nosotros nos damos y recibimos para dar un espectáculo. Para que estas dos personas estén paradas afuera, para nosotros, compañeros, es de que no tienen el nivel de lucha para llevar a cabo una lucha a un cierto nivel de lucha. Si, si ellos están ahí, están ellos tratando de cumplir con lo que ellos han visto de lo que es un evento de lucha, lo que es una, una, un, un match de lucha, ¿no? O sea, ellos en su mente es, oh, pues, tengo que estar aquí, o sea, recibirlo, ¿no? Porque no sé quién sea su maestro, pero yo digo que cualquier tonto se va a quitar. O sea, yo, yo, si veo a estas personas que están diciendo porras que se van a aventar, yo me voy a quitar. Mi profesionalismo es, yo no voy a estar aquí esperándote, yo no estoy, yo no estoy para eso y no me voy a prestar para eso. Esa es una. Y por eso, por personas como estas, no, como digo, no los conozco, no estoy buscando bronca con ellos, ni deseo encontrármelos por ahí y bronquearme con ellos, pero a mi punto de vista ocupa que alguien que en verdad sabe enseñar lucha libre, les enseñe que este no es lucha libre. Lucha libre es de que si yo saco a mi oponente, yo voy a correr y antes de que él se esté parando, yo ya le estoy atascando un tope, un espaldazo y él no me va a estar esperando. Muchos aficionados han jugado con que, oh, es que pues tiene que estar ahí esperándolo y por qué se quitó. Permítame, pero esto se llama lucha libre. Si yo estoy afuera y yo veo un tonto que viene hacia mí y yo me voy a quitar y cualquier compañero te lo va a decir, el que sabe lucha libre tiene los ojos abiertos y no se va a prestar a estas cosas. Estos señores por estar cumpliendo, tratando de cumplir con un evento, un espectáculo para que la gente vea y diga, oh, wow, qué chidos vuelos, sí, están de acuerdo a tratar de recibir un vuelo por darle gusto al público. Pero entonces ahí cae en que, bueno, entonces para ellos es más un show que lucha libre de verdad. ¿Verdad? Ese es mi punto de vista. Y eso, a quien le duela, es la verdad. Pon luchas de antes y de apenas los señores se levantaban y los topes iban directos al corazón. Los espalazos iban directos al cuerpo. Ahí te va. Entonces aquí, quieras o no lo que haya pasado, que si el cuate de la máscara se hizo más para acá, si no más, mal veo, que el de la máscara verde le están dando la indicación que se hiciera más para allá con él. Sí. No sé si ves eso, le está haciendo... Ahí lo estamos viendo, está volteando con él y como que le está indicando que se haga más para acá con él. O sea, pero porque se tardaron tanto los de arriba en hacer lo que tenían que hacer que los otros hasta platicando estaban. oye, exacto. Entonces, vamos a tomar un café, sí, oye, una chera. Exacto. Entonces, eso para mí no es lucha libre. Entonces, el de verde, si le pones el video, vas a ver que el de verde le está dando indicaciones que se haga para acá. Sí. Al estar allí, yo digo que el de la máscara dorada se destrae y ya no supo a quién iba a recibir. No es que se haya quitado. Ajá. Se ve que él está tratando de recibir a la misma persona que el otro. Bueno, yo la verdad no... Lo que pasa, lo que pasa es que en el dale, corre y esto, lo otro, él ya se quedó ahí parado y ya no... El de la máscara dorada ya no volteó con la máscara verde, sino que él ya nomás estaba esperando la misma persona. Sí. En su plática ahí que se echaron de que pues hazte más para acá, se le fue la onda. Sí. Entonces, él, en su mente estaba parado para recibir la persona que él pensaba que ya tenía que recibir sin acordarse que el otro ya estaba ahí. entonces, ese es el otro error. Un error es estar ahí esperando. Dos, el otro error es de que cuando ya se acerca, se le va al avión y recibe la misma persona que el otro. El otro error es de la mujer porque aquí en la lucha libre se tira al mono, no se tira al piso. No te tiran nomás por tirarte. Eso es lo que estábamos hablando en creo que la primera entrevista. que aquí ahora ya los luchadores se vientan ahí agárrame. Y no es así. Tú tienes que ser maestro de tu arte, de tus lances. Si tus lances nomás son para tirarte como menso, cosas como estas son las que van a pasar. Entonces, si gustas, ponle play de nuevo, ahora observa lo que te estoy diciendo. mira ahí todavía se dan las manos, chocan las manos, los otros, aunque solo son unos segundos, pero ya... Ahora, ahí te va, te voy a pausar ahí. Sí. ¿Estás de acuerdo que hay una mujer que está sentada, hasta ella se quita? Ah, sí. Porque estos dos dicen que luchadores profesionales están parados allí. Sí. Entonces, para mí, ahí es donde yo marco la raya y digo, es que hay luchadores y hay luchadores. Hay luchadores que dices su madre, o sea, qué pinche nivel, un Eddie Guerrero, un Chris Benoit, un Silver King, un Tejano, un Tejano Junior, un Supernova, un Volador. ¿Sí me entiendes? Hay luchadores que dices natos a luchadores que llevan poco tiempo y demuestran como lo que ellos sienten que es la lucha libre y son los que hacen ver mal a los demás. Así es. Entonces, sigue, sigue con el video y como te digo, si quieres regresalo y ves que hasta la mujer se quitó. Vamos a ver. ¿Eh? No. Entonces, desde ahí es la risa, desde ahí es la risa para estas dos personas de decir, no manches, se quitó la mujer y ustedes dicen que profesionales están parados ahí con el mensaje. Entonces, síguele. creo que tienes razón, creo que no es ser antiprofesional, creo que es una cuestión de falta de capacidad de los que están abajo y de los que vienen por arriba, ¿no? Exacto. Sí, de primera yo pensé que era una cuestión de me voy a quitar para que se den la madre. No, 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 ahí se ve la persona de la, ahí se ve que esta persona de la máscara dorada estaba un poco desorientada y el de verde fue el que le dijo, hazte para acá, acércate más. Sí. Entonces, ahí es donde se avientan y el de la máscara dorada ya no supo y nomás veía el que él quería recibir o el que pensaba que iba a recibir. Sí. Y la pobre mujer ya no tuvo a quién, no es de que se había quitado, porque si hasta puedes ver el brazo de la máscara dorada está casi amarrada ya con el de verde. Él tiene pensado que van a recibir nomás una persona. Sí. Como si allí, como si él hubiera pensado se va a tirar uno nomás y ya no supo qué rollo con la mujer. Pero, pero está claro que los dos corrieron a la cuerda al mismo tiempo. Sí, pero su, su concentración al momento cuando corren estaba en lo que le decían de la máscara verde, no en que corrieron las dos personas. Ajá. O sea, le puso más atención a lo que le estaba diciendo el de al lado que a lo que estaba pasando arriba del rey. Exacto. Entonces, cuando corren, él no ve a la mujer, nomás vio al otro. Ajá. Pero está cabrón, ¿no? O sea, sí, es que la lucha tienes que estar a las vivas. O sea, y cae terriblemente la muchacha. Ahora, si yo hubiera sido la muchacha, no me aviento un espaldazo con luchadores que sé que no son capacitados. Se ve luego, luego, o sea, que no tienen la capacidad. Nada más de ver este video se ve que no tienen la capacidad ni uno ni otro. Sí. Todo el de la máscara. Échale. Y se avienta sobre el de la más, en la dirección del de la máscara dorada. Sí, échale. Sí. ¿En algún momento te ofrecieron otro personaje en las empresas en México? Oh, sí. El consejo sí me tocó. A mí y a varios. A mí y a varios nos tocó ahí que nos ofrecieron el del metro. ¿Y no te gustó? Lo que pasa es que cuando salió ese esa propuesta era con que pases canse con este Paco Alonso me pasaron la oficina y me dijo joven pues ahí la propuesta esta del del metro esto lo otro ya ya no lo va a usar el que lo trae ahorita y queremos ver quién quién va a usar el ahora el personaje. Siento yo que me pertenecía a un personaje ese más como alguien pues no por decirlo mexicano ¿no? porque a mí se me hace un periódico que es para un público mexicano entonces imagínate si yo ahí todo güero y americano en la portada del metro pues como que no se me hacía ¿cómo se llama? no estaba yo de acuerdo de que si no no iba conmigo y siento que ya la gente ya estaba captando como mi presencia y mi imagen tal vez fue un error quién sabe pero ni modo de echarle para atrás y y buscar esa oportunidad que ese ese personaje lo terminó haciendo el diamante azul ¿no? sí primero lo traía no creo si lo traía Fabián el gitano primero o lo traía creo que Fabián el gitano y luego lo traía Neutrón y luego ya lo agarró diamante azul porque diamante azul entró cuando él entró y ya ya iba de salida ¿extrañas ese ese tiempo en la arena México con todos esos muchachos? sí no no pues yo extraño mi familia mi familia luchística del consejo mundial de lucha libre saludos a todos y y sé que me extrañan también la verdad conecté mucho con mis compañeros como te digo cuando estaba el místico ya había un boom a mí me tocó trabajar y viajar y y platicar y casi hacernos hermanos ahí con con varios compañeros que que todavía están ahí y muchos que ya no están y están en el circuito independiente pero pero sí 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 claro extraño a mis compañeros y y me cuidaron y y yo los cuide a ellos y y como familia haz de cuenta dos cosas más una el boom de místico fue gracias también a que en ese momento la empresa contaba con un con un elenco lo suficiente para para lo como tú comentabas hace rato la cuestión de que las luchas preliminares o semifinal o especial estaban muy buenas de muy buena calidad y calentaban muy bien a la gente para cuando llegaba al estelar yo siento que no sólo fue místico sus cualidades su imagen y su promoción sino que toda esa gente que estaba rodeándolo y todo ese elenco permitieron que realmente se diera el boom de la ese boom de la lucha libre porque no no me me parece hasta triste pensar que un solo luchador haya llevado a un boom de una industria donde no sólo trabaja un luchador sino que es todo un elenco que está en las empresas exacto eso es está es muy en lo cierto eso a místico lo que le ayudó mucho fue toda la publicidad que se prestó en ese momento que 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 los que daban la publicidad la la gente o o empresas que ocupaban publicidad o que le daban respaldo a a la idea de la lucha libre y místico en ese momento empujaron muy fuerte estuvo ahí la novela estuvo ahí con una canción con una de las artistas lo mandaban a los programas de de concursos le hacían muchas entrevistas de 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 revistas muy reconocidas de en el en el periódico no faltaba entonces empujaron mucho las personas que estaban apoyando la lucha libre en ese momento a las televisoras entonces como que es como que vieron en él y la historia que le hicieron a él la oportunidad de todos colgarse de eso y hacer una publicidad y vender y vender y usarlo para para publicidad y todo eso y colgarle publicidad entonces como dices tú ya luchadores como yo les los empujamos desde abajo para que agarraron para que agarraron fuerza y ya cuando subía él ya la gente estaba emocionada también se da reconocimiento a lo que la gente que lo enfrentaban mucho era Averno Mephisto Efesto Último Guerrero o sea son luchadores que Black Warrior que en el último se echaron la máscara son personas que sin ellos Místico tal vez no se hubiera hecho y de muchos compañeros más que los enfrentaban entonces y aparte como te digo la publicidad que le empujaron cuando vieron que sí le empujaron bien fuerte o sea escuchabas a Místico por todos lados me acuerdo que íbamos a Toreos de toros cuando hacían así en los Toreos lleno lleno y nos llevaban en camión a todos y no salíamos ahí hasta las 3 4 de la mañana porque la gente fila y fila y fila de gente queriendo tomarse la foto con él entonces cuando yo digo boom la gente lo ve la arena Místico y ve ay que místico pero la gente no a lo mejor hay gente que no tiene la magnitud de lo que en verdad fue sí porque ahí va perros del mal esa es otra esa es otra que los perros también eran unos rivales muy fuertes para él y le dieron mucho para arriba a ver Luis Mephisto como tú dijiste Festo que se compaginaban mucho los estilos pero Héctor Garza en su mejor momento Joker en su mejor momento Wagner en su mejor momento Dos Caras Junior en su mejor momento Lismar Junior Púrpura Estuca ¿quién más luchaba? El Pantera El Felino Sangre Azteca la máscara la cartelera estaba fuerte o sea todos figuras todos la pandilla guerrera los cartas Tejano Halloween Damián o sea los los Dinamita también todavía alcanzaron un poquito ahí sí ahí estaban los Dinamita y todavía cuando estaban los Dinamita todavía metieron a los villanos también todavía alcanzaron los villanos cuando todavía está Arturo y todo bueno Místico aparece en la lucha del villano quinto contra Panther y al él estar nacionado los villanos y los y los guerreros ocuparon esos 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 espacios y reventaron también la arena México sin Místico los villanos contra hasta que se culminó en eso o sea él él estaba parado sobre hombros de gigantes así exacto y otro detalle tú crees te a mí me dio mucha tristeza cuando perdió el Pantera no sé a ti que te haya que te haya parecido tú estuviste en la jaula donde perdió el Pantera adelante sí y fíjate quiero quiero decir esto que la semana pasada me tocó y me dio un gustazo de poder compartir el ritmo con él estábamos en Martínez Entertainment era Máscara Púrpura era Pantera para Psicosis el invasor y otro chavo de ahí de Dallas y la verdad me dio mucho gusto verlo señorón maestro también todavía las mueve y un saludo para él y y y cómo se llama es es y como te puedo decir una emoción de verlo de nuevo ok no sé si recuerdas el la evolución que él hace no sé si se la haya aventado en esa lucha que va corriendo hacia el esquinero se para de manos sale hacia la ceja corre la ceja y se se avienta el tope entre las entre el poste las cuerdas y y da en el en el blanco al otro luchador si no fíjate que en esta en este evento no se prestó no se prestó para para hacer una evolución así pero si sé de cuál dices y si si estuvimos ahí en el el evento donde pierde la máscara y la jaula en infierno en el rin creo que se llamó que fue en esa misma época sí en esa en esa en esa jaula es donde caímos todos los los de ese momento todos los 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 ¿cómo se llaman? los luchadores que estábamos empujando en ese momento y los luchadores que ya estaban entonces teníamos un buen buen ejemplo ahí en la arena México a seguir o sea tenemos muy buenos luchadores a quien admirar y quien a de quien aprenderles y tomarles un consejo ¿pensaste en algún momento que te ibas a quedar al final o ya pensabas de inicio que tenías que salir? no no muchos decían que yo que yo iba a perder por nuevo ¿no? pero no yo yo no quería parte de eso y ya sabía los piques que había ahí y sabía que había como unas cuatro personas que dije esas personas se van a quedar hasta el último hasta no ver el final de esto entonces cuando ya nos nos indicaron que ya podíamos salir empecé a ver ya que todos empezaron a salir a salir a salir y busqué también mi salida no no creo no era momento para mí para quedarme y que se me hubiera quedado y ganado hasta la luna me hubiera ido pero creo que no era mi momento para quedarme no todavía estaba muy fresco muy en un sentido verde para quedarme siento yo contra esos señores no no la hubiera armado en su momento el felino es en ese momento no 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 ya ve como dejó ahí pagando al Pantera igual lo hubiera dejado usted si verdad no pues si ahí hubo de que entró y salió y no sé qué roja y el último lo dejó ahí pero muchos decían que muchos decían que si se quedaban ellos dos que se le iban a rifar entre ellos dos ahí ya no supe por qué el felino se rajó y se fue sería ya fuera de condición o o ya sentía de que sí ya las veía cerca sí máscara púrpura llegamos al final de esta charla algún último comentario que tengas para la afición donde te va a estar presentando redes sociales toda la promoción échatela mira ahorita como te digo nos pueden encontrar en más más en facebook ahorita es la única red social que manejo por lo mismo de de por cuestión de mi trabajo no puedo estar mucho en el teléfono pero ahí quien guste le echamos un saludo le echamos un mensajito ahí a la familia un saludo una foto o si si gustan comprar algo se los hacemos llegar amigos y bueno una más una más ya nos presentamos ya nos presentamos bueno si me escuchas si ok también quiero decir que pronto ya nos vamos a encontrar en lo que es Dallas Laredo Houston nos vamos a encontrar también en 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 Monterrey nos vamos a encontrar también en lo que es la zona norte de México y próximamente también ahí andamos hablando con otros promotores que nos van a llevar más más para dentro ok muy bien muy bien a luchar con el difunto también échamelo es buenísimo luchador también no el suplex ese que hace mortal de la tercera no 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 caes en la boca no 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 yo veo veo las cosas donde los carga y ya hemos hecho los videos con respecto de eso es una barbaridad porque él está muy alto sí no a mí me la aplicaron a mí me la aplicaron y ya sé de qué de qué estás hablando no si si es un un castigo muy fuerte y es un luchador muy recio o sea me imagino que es una caída eterna ¿no? sí sí ni para dónde te hagas porque también aparte de de lo que es el 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 que te levante también te te va castigando con un como tipo eh al cuello como un tipo castigo al cuello porque si hace cuenta que te va castigando con el candado al momento de levantarte entonces desde ahí te está cortando la respiración y y ya cuando te tienen el aire pues estás con el pánico de pa' dónde vas no sabes si vas pa' afuera o vas pa' adentro y de que te está asfixiando ¿no? ya ¡pum! exacto entonces cuando caes ya tiempo fuera sí el ninja el ninja junior dijo no, no, no yo no ah bueno pero eso fue con las planchas que le aventaron le aventaron unas planchas rocambole y y el villano quinto y ya no se podía sí no, está está macizo eh bueno amigos de High Sports y el maestro presenta aquí estuvo la gran estrella de la lucha libre máscara púrpura no se lo pierdan en la unión americana pronto en monterrey pronto en la república mexicana grandísimo luchador eh no se lo pueden perder siempre que esté máscara púrpura garantía de espectáculo y de buena lucha y de respeto a la lucha libre muchas gracias señor púrpura a ti gracias a ti amigos llegó el final adiós entonces a ti lo